La situación de las nuevas tecnologías, la situación de las tecnologías de intervención, las nuevas tecnologías de guerra, la situación que hay entre el continente, pero no fueron invitados el cubano, como es lógico, no pertenece al organismo, pero no fueron invitados el nicaragüense y tampoco fue invitado el ministro de la defensa venezolano. Así pues que tampoco fue invitado el señor Vladimir Padrino López a esa conferencia que se está realizando hoy en la ciudad de Córdoba, si no me equivoco, en Córdoba, Argentina. Una nota interesante, ayer me envió el material, el material lo envió la gente de una ONG que se llama Acceso a la Justicia. Su presidente me envió el material de una LGBT, de una organización que se llama Venezuela Igualitaria. Es una organización no gubernamental que defiende los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Ellos decidieron cerrar la organización gubernamental. La primera ONG que se despide de su operatividad en Venezuela, que decidió por razones de seguridad física no seguir trabajando en el país. La organización informó que en línea con la decisión Unidad y Apoyo, la Unidad de Apoyo Psicosocial por Todes, se llama así Todas, Todes y Todes, tú sabes, el mundo de los LGBT, cesará su labor de acompañamiento activo y solo continuará trabajando en las demandas presentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia, manteniendo las vigentes y solicitando su resolución. O sea, una ONG en Venezuela que ha dejado de funcionar porque no está de acuerdo o sienten que corren peligro. Estamos aprobando un conjunto de leyes que ponen en peligro la seguridad de los miembros de estas organizaciones. Vamos a ver un poco. Estoy tratando de llegar a Monitor Dólar para ver si ya publicaron. Son las 8.53 todavía y por lo que veo acá no ha sido publicado el cambio la mañana de hoy. Entiendo que el Banco Central de Venezuela, como les informé, va a intervenir en el mercado cambiario con una cifra importante que supuestamente debe superar los los 180 millones de dólares. Así que pues habrá que esperar un poco, pero en todo caso veo acá todavía no ha sido publicado el dólar debe publicarse a partir de las nueve de las mañanas. Ustedes van a poder ver la información por las nueve de la mañana inmediatamente el Banco Central de Venezuela inyecta y se producen las primeras operaciones de de compra venta. Y allí es cuando vamos a saber en cuántos se va a si se va a lograr. Cesar el diferencial cambiario y el aumento tremendo que ha tenido el 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 costo de la moeda. Hoy es el día del natalicio de Alicia Pietri de Caldera. La presentamos el tercer y último micro realizado para conmemorar su centenario y que se refiere a la filosofía. Esa dama que fue primera dama de la República, tuvo muchísimos programas. Voy a colocarles a ustedes. Vamos a pantalla, Yasmín, atención, si eres tan amable. Puedes colocarlo en pantalla. Ojalá que esté Yasmín allí. Si no, se los pongo yo, mis queridos amigos. Vamos a ver lo que dijo un micro de la señora Alicia Pietri de Caldera de aquella época. Ahora no tenemos primeras damas que hagan esta cosa. Ni la señora de Chávez ni la señora de Maduro se dedican a hacer las cosas que hacían las primeras damas recordadas. Menca de León y gran recordada la señora esposa de Carlos Andrés Pérez y la señora esposa de Rafael Caldera. Vamos a ver el micro. A ver si corre. Se nos puso pesado el micro. Vamos a ver, estoy tratando de ver si corre, mis queridos amigos. Pero se nos puso pesadito el internet. Vamos a reducirlo de tamaño a ver si corre. Pero no corrió. Es un tema del internet. Es una pena. Pero en todo caso es importante resaltar porque Venezuela tiene. Yo recuerdo que Alicia Pietri de Caldera tenía un programa que se llamaba Un Cariño para mi Ciudad desde la desde el cargo de Primera Dama de la República, que no sé si es un cargo honorario o no. Ella rescataba espacios de las ciudades en la ciudad de Caracas. La vi haciendo cantidad de cosas. En algún momento entré al centro comercial Ciudad Tabanaco y veo que están instalando unos equipos de sonido. Me quedé allí escuchando eso hace muchísimos años y estaba la señora Alicia Pietri sentadita en una silla y esperando porque ella quería presentar ese día. Serenata Guayanesa y todos disfrutamos de una cosa maravillosa que fue ver una presentación de Serenata Guayanesa gracias a la primera dama de la República. Esto hoy no existe. Esto no existe. Hoy se cumplen 47 días de la detención de la detención y dice Carlos Tablante de la desaparición forzada de Perkin Rocha. El abogado de María Corina Machado o el abogado de 20 Venezuela, dice la nota de Carlos Tablante. Su voz retumba fuerte y clara en. Cada rincón de Venezuela. Hay razones para tener preso a este señor. Yo realmente, mis amigos, no estoy, no estoy, no creo que le haya cometido un delito como para estar preso. Vamos a escuchar en su momento a Perkin Rocha. El gobierno popular es lo más sagrado que tiene un país. No permitiremos que esto sea en este momento vulnerado. Hay firmeza, hay preparación, hay 90 mil testigos que permanecen todavía en sus centros electorales y a ellos los vamos a acompañar. Los ojos del mundo están sobre Venezuela en este momento. Cuidado oficialismo, no vulnere y no burle nuevamente a los ciudadanos. Tenemos tanto como ustedes la constancia de cuáles fueron los resultados. Es momento que digamos la verdad. Hasta ahora nuestro mejor instrumento ha sido la verdad. Por ella estaremos dispuestos a dar nuestras vidas. Por palabras como esta, ese señor está en este momento en una cárcel venezolana o en el servicio bolivariano de inteligencia. Vaya usted a saber porque la esposa dice que no ha podido contactarlo, que no sabe, que no sabe. No ha podido ver a su marido. Belkis, muchísimas gracias. Belkis, bueno, muchísimas gracias por los apoyos, mis queridos amigos, que ustedes me dan. Sobre todo los que están en TikTok, que nos dan apoyo. Hay un mecanismo que utiliza Miguel Ángel Rodríguez para recibir apoyo de la gente. Voy a llamar a Miguel Ángel para que me cuente a ver si ustedes quieren apoyar un poco con el programa, mis queridos amigos. Son exactamente ya las nueve de la mañana, ocho cincuenta y nueve. Creo que ya es hora de hablar de nuestros patrocinantes para luego entrar en esa parte tan agradable del programa, que es la lectura de sus mensajes. Vamos a ver si mi querida Yasmín está por allí o si no me voy yo con mi puñero, porque tenemos que hablar de nuestros queridos clientes. Quiero hablarles de Mercasa, de nuestros patrocinantes. Mercasa es un supermercado. Maravilloso. De nuestra ciudad. En Mercasa encuentras todo lo que necesitas. Panadería, pescadería, carnicería, farmacia y mucho más. Desde vibres hasta productos para tu mascota, como la comida de Frida. Disfruta un café, un batido y una deliciosa pizza. Todos los fines de semana tenemos ofertas irresistibles. Si estás en el exterior y quieres enviarle algo a tus padres en Maracaibo, contáctanos al WhatsApp 0424 636318. Te hacemos la compra y la llevamos hasta su puerta. Visítanos en la Avenida La Limpia, Centro Comercial Los Olivos. Mercasa siempre contigo. El plan APS de Diaplus Medical Center brinda tranquilidad a tu hogar, con servicios médicos de primer nivel a precios asequibles. Disfruta del laboratorio clínico, consultas médicas, psicografía, odontología, estudios cardiológicos y cuidados en casa. Nuestro equipo está comprometido con tu bienestar y el de tu familia. Afiliarse es muy fácil. Escríbenos al WhatsApp 0412 342 7587. ¿De dónde? De Diaplus Medical Center. Buscas un lugar especial para disfrutar en familia. Te recomiendo Viticos State House. Es tu mejor elección. Te esperamos todos los días desde las 11 de la mañana. Con un menú exquisito que incluye parrillas, hamburguesas, pizzas, ensaladas, pasta. Los fines de semana, música en vivo. Estamos ubicados en la avenida Universidad con avenida Bellavista, diagonal al Banco de Venezuela. Somos Viticos State House. Antonio Picón, cuando venga usted a Maracaibo, lo voy a llevar a Viticos. Lo voy a invitar para que nos demos unas guayacolitas. ¿Cómo es que dice? Viuditas. ¿Cómo es que dicen en Valera, tío? A las cervecitas. ¿Cómo las llaman en Valera? ¿Cómo las llamaba Jesús Picón? Bueno, él me dirá. Seguro que me va a escribir en un momento. Vamos a leer rápidamente. Buen día, Juan Carlos. Desde San Francisco, dice Luis Enrique Jiménez. Ivancito Shofnes World, dice Maracaibo, mi ciudad querida. ¿Qué opinas? Alguien me está preguntando sobre la agresión a un general, pero yo no tengo esa información. Irene de los Santos. Buenos días. Muchas bendiciones, Juan Carlos, a usted. Muchísimas gracias. Irene es de las permanentes televidentes en TikTok, que ve el programa en TikTok. Nelly Hernández, la de Colombia viaja y pasa. Es de rumba en rumba, gastándose el dinero de todos los colombianos. Se refiere a las primeras damas. Bendiciones, Juan Carlos, me dice Aristides Perdomo. Si ustedes me dicen desde dónde escriben, me alegran mucho la vida, mis queridos amigos. Buen día, feliz fin de semana, feliz lunes. Feliz semana para todos, dice el tío Jesús Antonio Picón. Franklin, buen día a todos.